El Contideman hasta ahora ha vivido su vida sin poder resolver el misterio de lo que está ocurriendo en el pueblo de Binden y eso que a lo largo de su vida adulta se ha topado con personas claves para poder resolver el misterio de todo lo que está ocurriendo. En este vídeo hablaremos de la vida de Egon ya estando viejo en los años 1986 y 1987, sin embargo si quieres saber qué pasó antes te invito a ver la primera parte de este vídeo en la cual hablamos de quién es este personaje y cómo comenzar su historia, te voy a dejar el link aquí arriba para que lo puedas disfrutar antes de ver este y si ya lo viste vamos a la acción. Llegando al año de 1986 vemos un Egon Tide man ya viejo el cual sigue trabajando en la policía de Binden aunque a esta altura se está próximo a retirarse en ese tiempo se encuentra investigando la desaparición de Max Nielsen, un joven que desapareció sin dejar ningún tipo de rastro. Egon sospecha que quizás su hermano Uri Nielsen pudiera estar involucrado dado que se trata de un joven un poco rebelde y con una actitud muy grosera aunque esto ya era muy común entre los jóvenes de esa época lo cual está muy influenciado por la cultura pop del momento pero era algo a lo cual Egon no estaba acostumbrado por lo cual mantiene un fuerte prejuicio contra él. El 5 de noviembre de ese mismo año por la mañana recibe una llamada alarmante. Llega a la escena y descubre que 33 ovejas de Hernán Albert han muerto repentina y misteriosamente. Egon sugiere que quizás lo hizo un lobo, pero no hay marcas de mordeduras por lo cual esto lo deja muy confuso. Más tarde estando en la comisaría llega un niño que al parecer está perdido le dice que está buscando a su padre pero cuando le pregunta por el nombre él le dice que se llama Uri Nielsen. Egon inmediatamente sospecha que Uri ha golpeado al niño y que lo ha obligado a jugarle una broma así que llama a alguien para que venga por él y le asegura que no volverá a hacerle daño. Así que Egon va a la casa Nielsen para confrontar a Uri. Dentro de la casa escucha música a full volumen y aunque toque el timbre de la puerta nadie contesta pero la puerta está abierta por lo cual decide entrar. Entra en la casa que está aparentemente vacía pero a subir las escaleras se encuentra con el joven Uri el cual está jugando videojuegos y escuchando música. ¿Qué hace acá? Mi único objetivo es tomar vidas. Cuantas más mejor me siento. ¿Por qué diablos escuchas esa basura? Le pregunta sobre su elección musical dado que la considera satanista y al encontrar una extraña apesuña entre sus cosas inmediatamente lo relaciona con el incidente de las ovejas. Así que trata de interrogarlo pero el joven no tiene idea de lo que está hablando así que lo acusa de forma grosera de beber en exceso. En eso llega Hanna a la mamá del muchacho y al no tener nada que informarle sobre la separación de su hijo menor sale de casa. Egon hace que un veterinario de otro chale examine una de las ovejas y le pregunta que si una de ellas le falta una pezuña pero él le dice que están todas completas y murieron repentinamente de un paro cardíaco. También le dice que no es raro que muchas ovejas mueran a la vez porque uno puede asustar repentinamente a la otra desencadenando una cadena de fuerte impacto pero algo que sí es raro es que todas tengan los timpanos rotos. Así que esa noche Egon va a investigar al prado pero no encuentra nada extraño, pero estando allí los pájaros comienzan a caer en picadas desde el cielo, todos caen muertos y no tiene nada más que hacer que observar el suceso refugiado en su automóvil. Aquí vemos que Egon comienza a ver de nuevo un conjunto de sucesos que no sabe cómo explicar, sin embargo lo que él no se había percatado es que todos estos sucesos guardan una relación directa con lo que había experimentado 33 años atrás. Sin embargo Egon todavía piensa que de alguna forma todo está relacionado al joven Uri y sus sospechas aumentan cuando el 7 de noviembre la joven Anna Krueger llega a la comisaría con su padre, acusando a Uri de haber violado a Katarina Albert, así que confiando plenamente en el testimonio de esta niña, arresta a Uri mientras que sus padres lo observan. Luego el 9 de noviembre mientras intenta establecer una conexión entre Uri y su hermano Max, el jefe Martin Dory le dice que interroga a Herge Doppler, pero cuando Egon menciona su trabajo Martin lo critica, pues su forma de hacer las cosas es muy antigua, como si estuviera en la década de los 50, él le dice que hoy en día para cualquier cosa se requieren pruebas, cosa que lo obliga más tarde a liberar al joven Uri por la falta de pruebas y la negación de Katarina a declarar en contra de él. He sido policía por más de 40 años, esa mirada, sé que tú tienes algo que esconder, lo siento en los huesos, tal vez sea cáncer. Así que Egon va a ver a Helge en la planta de energía nuclear para interrogarlo, ya que estaba trabajando en la noche de la desaparición de Max, Helge suspende la entrevista para después de dos días, Egon le pregunta a Helge por qué había tomado la carretera estatal esa noche si se supone que la carretera forestal era más directa, Helge le afirma que tenía que recoger algo para su padre, por lo cual Egon piensa que es un detalle importante y lo anota en su agenda. Lo curioso es que Helge jamás se presenta en la entrevista cuando Egon lo visita dos días después y Egon que está totalmente empeñado en que Uri tiene algo que ver, tampoco sospecha de Helge, pero Egon deja tranquilo a Helge después de que éste sufriera un accidente automovilístico, milagrosamente está vivo, pero el anciano que conducía el otro coche moría en el impacto, así que dejando el caso de lado, pasó el tiempo hasta su retiro en febrero del año 1987, ya retirado vive solo en su apartamento, pero a menudo pasa tiempo con su nieta Regina, llevándola a la escuela cuando su madre Claudia está muy ocupada. El 22 de junio de ese año visita a Claudia en su casa, pero ella le dice que está demasiado ocupada para atenderlo, ya que tiene una reunión de trabajo, va la perrita de Claudia y nota que existe mucha similitud entre esa perrita y una que ella perdió cuando ella era niña, le dice que hay algo importante que debe hablar con ella, pero al sentir que está demasiado ocupada le dice que no es nada y se va para llevar a Regina a la escuela. En eso recibe una llamada donde le dicen que su cáncer se ha extendido y necesita comenzar el tratamiento esa misma semana, ve un titular del periódico en el cual comentan que el desaprecio de Mac Nissen hace un año nunca se resolvió, así que se acuerda de lo que anotó en su cuaderno cuando entrevistó a Helge hace un tiempo. Así que decide visitar a Helge en el hospital, él está todavía recuperándose de su accidente, vuelve a preguntarle por qué tomó el camino largo a casa esa noche, Helge le responde que el hombre de la piedra le había dicho que podía cambiar el futuro y el pasado, pero nadie ni siquiera el demonio blanco podía cambiar nada, Egon no entiende si eso que está hablando tiene que ver algo con Max. Y es justo aquí cuando Egon recuerda a aquel hombre que restó en el año 1953 relacionándolos con las palabras de Helge, así que se propone dar con el paraero de este hombre para poder encontrar respuestas. Egon llama a la estación de policía y pregunta la situación actual de este hombre, y se entera de que en este momento se encuentra en una institución psiquiátrica donde lleva 34 años encerrado, así que Egon va a visitarlo y se entera que se le conoce como el inspector, y se sorprende que después de tanto tiempo aún no revele su nombre, él se presenta pero este hombre le asegura que lo recuerda perfectamente, y cita las mismas palabras que citó cuando él lo capturó. Egon confundido le pregunta el significado de esas palabras, el hombre le dice que quiere decir que todavía es un idiota, también le dice que no tiene mucho tiempo hasta que esté muerto, pero que igual su destino es estar siempre despistado y que algún día tendrá lo que merece. Luego el 23 de junio Egon mira en un álbum de música actual la misma letra que le dijo el hombre, mi único objetivo es tomar muchas vidas, cuantas más mejor me siento. Así que reconociendo la letra va de nuevo al hospital psiquiátrico, le pregunta al hombre que cómo es posible que conociera esa letra en el año 1953, también le pregunta que cómo es posible que supiera que está muriendo de cáncer, así que este hombre por primera vez le dice la verdad y le dice que su nombre es Uri Nielsen y que viene del futuro. Egon sorprendido pero con muchas dudas le parece insolito que este hombre sea el mismo Uri que ahora es un joven, así que regresa a su casa y recoge el archivo de Michelle Kander, que era el niño que había aparecido en su oficina un año antes y recuerda que este niño había afirmado que su padre era Uri Nielsen y en ese momento se encontraba bajo la custodia de Inés Kander, así que intrigado va a visitar a Inés, le pregunta que si el niño ha mencionado algo sobre su familia o de un hombre llamado Uri o un demonio blanco, pero ella le dice que quiere olvidar el pasado dado que ahora tiene una nueva vida, él se da cuenta de una caja de pastillas para dormir en el mostrador y le pide una foto del niño a Inés. Vuelve a visitar al hombre nuevamente al hospital psiquiátrico y le dice cuán extraño un niño apareció en Disney en el año pasado, le muestra la foto que le dio Inés, el hombre se sorprende y exige saber dónde está y alterado lo agarra por la garganta, tan fuerte que debe ser retirado por el personal del hospital. Ya en ese momento Ego tenía todo para poder armar el ropecabezas, aquel hombre misterioso ya había dicho que era Uri Nielsen y que venía del futuro, aparte de eso, a pesar de que nunca vio el niño en todo este tiempo, el niño que apareció un año antes pudo reconocerlo cuando vio la foto, a pesar de que el niño también dijo cuál era el verdadero nombre de su padre. También el hecho de que este hombre conocían en el año 1953 una letra del 86 era prueba de que de alguna forma conocía el futuro, pero aún con todo esto Egon se muestro incrédulo y eso lo demuestra sus acciones posteriores. El 25 de junio recibe una llamada de Inés Gandalf informándole que el loco del manicomio ha secuestrado a su hijo y está escapando. Ego recuerda dónde lo capturó por primera vez en el año 1953, así que llama a sus contactos y le da la ubicación de las cuevas. La policía de Binden rodea a las cuevas, mientras que Egon dispara un tiro al aire para detener al viejo Uri, de la misma forma que lo detuvo en el año 1953. Uri le dice de forma desesperada que el niño es su hijo, pero la policía le rebata al joven. Aún así, antes de ser llevado, esta amenaza de muerte a Egon, diciéndole que al final todo es su culpa. Al día siguiente Claudia la presiona para que se mude con ella, pero el consciente de la amenaza del viejo Uri se pone aún más renuente de dejar su cómodo apartamento. Presuye a la pregunta que si por lo menos puede acompañarlo a su primera quimioterapia, a lo que él le responde con sincera alegría. Pero esa alegría no dura mucho, pues mientras ella lo acompaña, él comienza a decirles que las veces en el tiempo deben insistir. Y juntando todos los hechos, se percata de que por alguna razón el viejo Uri siempre quiso regresar a las cuevas, pero su hija se vuelve cada vez más hostil y defensiva ante el tema, tratando de hacerle creer que todo está en su mente. Pero él más bien se da cuenta de que de alguna forma ella sabe algo del tema, puesto que si está todo relacionado con las cuevas, también debe estar relacionado con la planta de energía nuclear, donde su hija ahorra a la directora. Claudia al ver que sabe demasiado le dice que esto es muy importante para ponerlo en peligro. Egon le dice a su hija que ella no tiene corazón y trata de informar a la policía que revise las cuevas y por ende a la planta, pero Claudia trata de impedírselo, luchando con él por el teléfono. Esto provoca que caiga de espalda, rompiéndose la cabeza sobre la mesa. Claudia llama a una ambulancia que de llegar seguro la había salvado la vida, pero cuelga. Y le dice que debe ser un sacrificio, todo debe ocurrir como siempre para que Regina viva. A pesar de que Egon no entiende sus palabras y está a punto de morir, logra relacionarla con la anciana que lo visitó en el año 1954. Así que con sus últimas palabras le dice a su hija, tú eres el demonio blanco. Así que Egon al final logra descubrir algo de lo que estaba pasando, sin embargo para mí, murió sin saber de nada, pues a pesar de haber tenido muchas pistas sobre los viajes en el tiempo, nunca pudo cerciorarse si esto era verdad o era mentira. Y cuando por fin logra estar seguro de algo, muere. Dejando para nosotros una historia muy triste de un hombre de buen corazón que como dijo su propia hija no merecía lo que le pasó. Así que bueno, si te gustó este video y quieres demostrarlo, solo tienes que dejarme tu suculento like. Y si quieres estar al tanto del nuevo contenido, solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Mientras tanto te voy a dejar un video por aquí y el otro por acá. Y nos vemos en el próximo video. Chao.